Zapatillas Señoras y señores, ahora el efecto es diferente Ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que diga En la sierra y la ciudad yo soy garachira Quien dijo que las mujeres no podía Y ahora con una vulcana yo la he visto recorretando